muy buenas mis queridos electroadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os traigo un bueno un tutorial una recopilación llamarlo como queráis vale de los fallos más comunes que suele pasar cuando intentamos instalar más en un deco gt media voy a intentar explicar por qué se produce ese fallo o ese error o ese problema y la posible solución vale quiero deciros que si por lo que sea se me olvida alguno y os pasa cualquier otro tipo de problemas que no venga aquí pues podéis ponernos en contacto conmigo vía telegram que tenéis el enlace en la descripción o entrar al grupo de electroadictos en telegram y poner allí el problema y bueno intentaremos buscarle una solución vale así que nada como siempre si tienes cualquier tipo de problema o te gustan mis vídeos o lo que sea quédate que voy a intentar explicarlo todo rapidito pero detallado paso a paso para que no tengáis ningún tipo de problema antes de continuar con el vídeo quería darle las gracias a los nuevos miembros del canal que son fernando flores y pedro herrero muchas gracias bueno primer problema que nos solemos encontrar cuando intentamos instalar firmware más sobre todo este problema es para el v8 hd y v9 prime es que vamos a intentar instalar el firmware nos dice que nos vamos el usb perfecto yo no lo muevo y me dice invalid file a que es debido pues a que no le he puesto el backdoor key en el usb al lado del firmware vale tenéis que poner en el usb cuando vayáis a instalar un v8 hd un v9 prime el firmware correspondiente de mar que queráis instalar y en la misma carpeta el fichero backdoor key bueno el siguiente fallo es que a pesar de que hayamos puesto nuestro backdoor key nos dé fallo y no lo instale vale nos diga también pues invalid file eso es debido a que hay veces en algunos decos cuando vienen con firmware original y queremos instalarle mars el último si intentamos instalarle el último firmware disponible nos da errores y no nos deja vale se soluciona instalando un firmware pues un poco más antiguo y luego ya de ese firmware antiguo podemos dar un salto a uno más moderno en el almacén del grupo de nuestro adictos tengo colgados los firmware de julio si no recuerdo mal y esos firmware normalmente dejan instalarlo sin ningún tipo de problema y una vez tengamos instalado el de julio instalaríamos ya el último correspondiente a nuestro adictos también en el x8 tenemos es el mismo problema que en el v8 hd no nos va a dejar instalar más el firmware del v8 x si no le hemos instalado previamente el archivo para convertir el x8 a v8 x siguiente problema y muy común también nos lo encontramos al intentar instalar la lista de canales el problema que nos encontramos pues muchas veces es que caro yo le he puesto el firmware de julio y quiero instalar una lista chl porque veo que es la más pues la más moderna vale la última que hay en el grupo intento instalar y no hace nada vale yo le estoy dando lo que hay del mando y aquí no hace nada tenemos que recordar vale quiero explicar que aquí tenemos dos tipos de listas compatibles con firmware más una sería la sdx que es compatible con cualquier firmware más da igual si es más antiguo o más moderno y luego tenemos la lista de canales chl que es sólo compatible con los últimos firmware de más desde agosto de 2023 en adelante con lo que si tenemos un firmware como en mi caso de julio no te va a dejar instalar una lista chl y tenéis que tener en cuenta que las listas sdx pues son para cada deco por ejemplo aquí tengo una enseñar para que veáis el nombre que está que yo he hecho de comunitaria sería compatible con el x8 v8 x y v9 prime no es compatible con el v8 hd la puede instalar sí pero lo más probable es que me dé algún tipo de incompatibilidad canales no se vean en algún fallo problemas etcétera vale por eso las listas sdx hay que instalar la correspondiente a nuestro deco y las listas chl no hay ningún tipo de problema con incompatibilidades cualquier chl se propone a cualquier deco con mars pero tenéis que tener en cuenta que tiene que ser en un firmware de agosto 2023 en adelante y las listas punto bin o punto udf no nos valen en mars y serían para firmware original siguiente problema bastante común también es que pues ya tenemos nuestros firmware instalados nuestra lista de canales está instalada estamos preparados nos ponemos en contacto con el proveedor y nos dice dame tu box id y te doy la prueba vale pues venimos a ajuste venimos aquí acerca de ese tv y nos encontramos con que el box id son muchas x y no aparece ningún número cuál es el problema que no le hemos dado internet si os fijáis si yo me voy para atrás aquí como veis arriba a la derecha al lado del reloj veis que no está conectado a internet pues nada más lo conectemos a internet ya vamos a ver que tenemos un box id siguiente problema que no solemos encontrar vale ya tenemos firmware lista le hemos dado el box id al proveedor y ahora pues nos ha mandado el archivo nos vamos a red le damos al 6666 y aquí no aparece protocolo cs por ningún lado vale aquí yo estoy dando a 666 y nada cuál es el problema pues que se ha inhabilitado en el menú de fuera entonces nos venimos fuera al menú le damos 6666 aquí ya me dice permitir volvemos a entrar en red y le damos 6666 6666 y ya me aparece el siguiente fallo también muy común es que ya lo tenemos todo hemos hablado con el proveedor le hemos dado nuestra idea y nos ha dado el archivo cccam punto cfg lo hemos puesto en un usb entonces vamos a venir a importarlo aquí a protocolo cs vamos a importar decimos que si me dice que fallo podemos hacer y fallo volvemos a hacer y fallo este problema se debe bueno hay dos motivos principales que yo haya pues averiguado o descubierto el primero suele ser que cuando pasamos el archivo al usb no suele pasarse con el mismo nombre que venía o sea si nos lo pasa por telegram y lo descargamos os vais a dar cuenta que el nombre del archivo cambia un montón de números punto cfg lo ponemos en el usb y el programa ya no detecta un archivo cccam punto cfg vale ese sería el primer problema que el nombre no es cccam punto cfg el segundo problema que yo me encontró varias veces es que los pendrive suelen dar problemas vale los usb si son de tamaño grande son a partir de 8 gigas suelen dar problemas son más fiables los de 8 gigas hacia abajo vale 48 o 2 o algo así son mucho más fiables y pues solución que busquéis un usb más pequeñito vale si tenéis alguno por casa y si no que lo volváis a formatear los formatos que suelen funcionar son fast32 y ntfs bueno pues el siguiente problema yo ya he renombrado el archivo cccam punto cfg formateado mi usb he puesto el archivo y ahora sí que me deja importar debe importar le digo que sí y ya me deja vale pero el problema que nos encontramos ahora es que la línea no se conecta ni siquiera me saca una fecha de expiración bien esto suele ser dos problemas el primero que no ha conectado a internet o bien no lo tenemos conectado a internet o por lo que sea todavía no ha conectado que podemos hacer para ello pues apagar el deco y volverlo a encender y si no reiniciamos el router que tenemos internet en el deco y sigue saliendo esto entonces ya el problema es que nos hemos tenido que equivocar en los datos de acceso a la línea o sea si nosotros hemos creado el archivo cccam o hemos introducido la línea manualmente lo más probable es que algún parámetro o bien de la id o bien de la contraseña lo hemos puesto mal y si nos ha mandado el archivo el proveedor es posible porque puede pasar que se haya equivocado en algún número y entonces no nos esté conectando la solución sería pues revisar los datos de acceso y ponerlos correcto bueno siguiente problema ya hemos corregido la contraseña y ya vemos una fecha de expiración vale esto es buena señal esto ya que los datos son correctos y nos hemos conectado al servidor el servidor ya no está diciendo que nuestra línea por ejemplo caducaría el 16 de abril de 2024 y esto ya es buena señal vale pero nuestra línea sigue desconectada qué pasa pues aquí el principal problema suele ser internet vale la mayoría de las veces es por internet pues tenemos que revisar que nuestro internet esté correcto pero lo primero lo más normal y que suele funcionar bastantes veces apagar y encender el decor parece una tontería pero puede ser que algo se bugue y al apagar y encender el decor pues se nos conecta muchísimas veces es si con esto no se arregla el siguiente paso que yo aconsejo sería reiniciar el router vale desconectamos el decor lo apagamos reiniciamos el router dejamos que el router vuelva a estar operativo y una vez esté operativo y todo correcto encendemos el deco con estas dos opciones la mayoría de las veces se suele solucionar ya si no si vemos que hemos reiniciado decoyrouter y nada pues sería revisar nuestra nuestra forma de darle internet al deco vale puede ser que conectándolo por wifi pues esté fallando la línea esté saturada lo que sea y conectándolo por cable pues si con este o viceversa vale lo tengamos conectado por cable y por lo que sea no esté conectando y sea darle wifi y ya se conecta conectándolo por el móvil vale serían las tres diferentes formas de darle internet así que si no va con una probad otra porque también se suele arreglar bastante otra de las cosas que suelen pasar también es que a ti te aparezca aquí la línea en desconectado pero te vayas a los canales y se vea vale así que antes de nada de volverte loco y de hacer nada mira a ver si se te ve porque en los últimos firmware hay veces que se bugea no sé por qué y la línea te aparece desconectada pero se ven los canales vale y si a pesar de todo esto que te digo sigue la línea desconectada lo siguiente que tendremos que revisar sería la fecha y la hora del dispositivo parece una tontería pero si tu dispositivo marca que son las 7 de la tarde de 2018 pues el servidor claro tonto no es no dirá este me quiere engañar este tiene una línea caducada y quiere irse para atrás en el tiempo para que la línea ya no aparezca como caducada y le valga entonces si el servidor detecta que tú te estás conectando desde una ubicación y esa ubicación no corresponde con fecha y hora actuales a lo que debería de corresponder no te deja conectarte así que solución sería irnos a fecha y hora revisar que la fecha y hora esté correcta y si no escribirla en manual y volverla a poner en automático bueno pues siguiente problema ya tenemos nuestra línea conectada tenemos mensajes del servidor y la fecha de expiración pues estamos en fecha correcta todavía no ha caducado pero si nos vamos a los canales pues nos vamos a dar cuenta que no se ven vale aquí tengo yo mi lista de canales en verde debería de verse pero no se ve el mensaje que me pone no signal no signal suele o suele estar relacionado vamos el 99% de los problemas tiene que ver con la antena parabólica y la instalación de la antena parabólica rara vez suele fallar lo que es el sintonizador del deco pero bueno también es una posibilidad como veis abajo donde pone una s y una q eso es señal y calidad y yo en señal y calidad ahora mismo tengo 00 en mi caso es porque no lo he conectado el cable de de la antena de la antena parabólica pero en nuestro caso tenéis que ver qué señal y qué calidad tenéis y si tenéis pues los parámetros a cero ambos tenéis algún tipo de problema en la instalación y si tenéis una instalación deficiente pues también deberéis tener bajos valores de señal y calidad una señal pues buena o normal pues estaría entre 80 y 90 y una calidad buena pues estaría unos 10 puntos por debajo de la señal que tengáis vale o sea si tenéis 90 de señal por unos 80 de calidad estaría bien si vais bajando en parámetros en valores pues en teoría es peor señal y podéis estar más al límite con algunas frecuencias puede ser que algunas frecuencias no se vean puede ser que otras sí y todo eso pues sería un indicador bastante grande de que no tenemos la antena bien orientada mi consejo es que reviséis toda la instalación y si es posible pues probéis otro deco para ver si es vuestro deco si no tenéis idea de cómo sería orientar antena y todo eso pues mi consejo es que llaméis a un profesional pero si os aparece no signal y los valores en cero pues el problema está en la antena siguiente problema que os podéis encontrar es que ya una vez lo tengáis todo bien puesto y empezáis a ver canales veáis que en vuestra lista de canales hay canales en blanco y canales en verde los canales en blanco en march significa que no se ven pero puede ser un problema bastante simple como sería actualizar vuestra lista de canales de vez en cuando pues hay cambios de frecuencia cambios de polaridades mueven canales de transpondedores entonces el canal que tengáis en vuestra lista tiene asignada una frecuencia un transpondedor una polaridad etcétera y si no corresponde con ningún canal no vais a ver nada entonces lo primero sería actualizar nuestra lista de canales a la más actual posible y si después de actualizar nuestra lista de canales a la más actual posible seguimos sin ver algún canal en concreto ya puede ser que más no lo habrá o que vuestra antena sea comunitaria y no podáis ver canales de la polaridad horizontal que si pueden ver la antena individual uno de los mensajes que os puede salir también sería en crisis program o programa encristado canal codificado o algo así y toda la lista de canales en blanco eso significa que la línea no está conectada deberíamos de irnos a donde hemos estado mirando cómo arreglar el tema del protocolo cs y seguir esos pasos hasta que la línea esté totalmente conectada y con fecha de expiración y con esto llegamos al final del vídeo si os ha gustado pues darle un buen like suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos activar la campanita para enteraros de cuando subo un vídeo y déjame un comentario diciéndome si tenías algún tipo de error y lo has podido solucionar gracias a este vídeo así que nada espero que te haya servido de mucha ayuda que te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo